Montonero hasta el final de su riqueza. Se va la primera. Ejemplo de militante, comandante Montonero, desde Ángel Aramburazo aclamado por el pueblo, la victoria seria nuestra continuando con su ejemplo. Palmas, 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 y hasta más. Ejemplo de militante, de militante de abajo, para construir todo el poder popular, carajo, por eso es que le cantamos a nuestro compañerazo. Palmas, 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 y hasta más. Palmas, 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 y hasta más. Militante Montonero hasta el final de su día.